Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Y bueno, hoy estamos... ¡Aeropuerto! Si no tiene que botarlo ni yo, hola, ¿qué tal? Estamos en Flitter Facility, que no me ha dejado con Daniel Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías Tu fiera admirador Gracias, Daniel, gracias, lo sabía Hoy es noche de... Vaya, por Dios, me ha tocado ser la bestia Oh, no, me ha ido a por mí Vaya, por Dios No sé ni lo que he dicho, pero vaya, eso Que no tengo los cuernos, que me ha tocado ser bestia Y que no quiero, no quiero, estoy enfadado con la vida ¿Por qué siempre tengo que ser la bestia? Tiene que haber... Mira, es que yo soy... El... ¿Cómo se llama esto? El... ¿Cómo se llame? Vale, ¿y esta? ¿Esta no se piensa bien en ningún momento? Te voy a dar también Eh, yo soy el dueño de Flea O sea, el creador No me salía la palabra, por favor Me estaba poniendo nerviosa Soy el creador de Flea Y lo que hago es poner varios modos de juego Uno es el Flea normal Luego es el Flea con más gente Luego es el Flea... Eh... Que la gente elija quién es la bestia ¿Sabes? Porque si yo no quiero ser bestia Porque tengo que ser bestia No quiero ser bestia También te he visto, creo Eras tú Eras tú, eras tú, eras tú Vale, pero no pasa nada Eh, eh, que se me ha acabado la rubia Que se me ha acabado la rubia Rubia, ven aquí Ay, Daniel, ven aquí de nuevo ¿Por qué has vuelto? Ups, y alguien se ha ido por ahí Vale, no pasa nada Daniel, yo que tú no me molestaba en salvarlas, eh Vale, ¿y qué? Entonces tengo que hacer mi trabajo Que sí, que era bromita Pero Te arriesgas a que te pille ¿Y qué hago? Salvarla, Daniel Salvarla Si yo no digo que no las salves Solo digo Que te arriesgas mucho Porque, ¿ves? Esta señora vuelve al ordenador Y la vuelvo a pillar Pobrecita mía Pero es que ha caído en la trampa Es lo que hay Hombre, a ver Hoy está complicado para los supervivientes Sí que es verdad que hay algunos niveles buenos Pero hay otro par Pues un poco bajito Las cosas como son Y a los de nivel bajito Pues a lo mejor le cuesta un poco más Hacer las cosas Y es lo más normal del mundo Y entonces los pillo Y mientras alguien va a salvarlo Pues los vuelvo a pillar Y así pues continuamente ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale Sí Pues eso Que vengo por aquí ¿Y dónde está? Mira, es que ¿La ha salvado alguien? No sé si tú o otra persona Pero no se ha movido de la cápsula Yo no Porque tendrá a la acla, pobre No, no Es que no se ha movido en todo el rato La Te he visto 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 Te vuelvo a pillar Te vuelvo a pillar Te he dicho que te vuelvo a pillar Que te he dicho que te vuelvo a pillar Y a la otra La he visto subir las escaleras Así que Señorita mía Vale No vas a venir por aquí ¿Verdad? Te he visto Te he visto a ti también Te he visto ¿Que te he visto? ¿Que le he visto a todo el mundo? Oye En serio Parad Por favor Me estáis poniendo nerviosa Tú por aquí Y yo te llevo por el otro lado Espérate que no aparezca la otra señora Están todos aquí Uy Dios Me he puesto muy nerviosa Le he dado algo un poco raro Vale ¿Ves? Que han ido a intentar salvarla ¿Dónde están? Por aquí no ¿Verdad? Pues estarán por aquí seguro ¿Estarán por aquí? No están por aquí Me han engañado Pues están detrás de las cajas No, no están detrás de las cajas Vaya, vaya, vaya Que sorpresa me he llevado Y han salvado Ah, pues mira Que bien, oye Me la han liado un poquito Pues nada mal Menos mal Ya era hora Porque me estaba poniendo Un poco nerviosa De pillar los atos todo el rato Yo Lo siento No No Toma Le he dado El área ha sido más rápido Anda que a mí le ha faltado Tiempo para correr ¿Sabes? Daniel, Daniel Dime, Ocefina Eh, un respeto Ay, ay, ay Espérate que necesito yo Hacer unos cálculos mentales Vale Vaya, por Dios Mis cálculos mentales han fallado Ay, no, 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 no Pero dos ¿Cómo has aparecido? Pero... No me has visto venir, ¿no? Ni te he visto ni te he escuchado Ya Es que cuando tienes un poquito de lag Pues a veces pasan Este tipo de cosas Pero no pasa nada No, pero si no estoy teniendo lag Yo he tenido magia Y ha aparecido de la nada Bueno Pues este señor Y no vendrán a salvar a mí ahora Es que Ese señor lo ha intentado Pero mira Como que no Si la he visto a la rubia Vale La cosa es tan poco complicada Pero Pero Va bien Más o menos A ver Vale Por aquí todo correcto Oye Oye No vais a dejar que se congele a alguien Aunque sea uno Por favor Lo estáis poniendo Un poco difícil, ¿eh? ¿Vale? Vale, 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 vale Este señor tiene un poco de lag Tengo que aprovechar para... Dale Muy bien Claro que así Me lo llevo Las tácticas ¿Qué será son? Esta por aquí Y el otro día Hice una táctica muy buena No, el otro día tú Te pasaste cinco pueblo y medio Haciéndote el listillo, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo hiciste muy bien, Dani, ¿eh? ¿Sabes cómo son? Vale, entonces yo así No sé dónde estará el resto Ah, mira Que ya solo me quedáis dos Pero quedan dos ordenadores Que este no es uno Es que no me has separado De esta zona En todo el rato He estado aquí Constantemente Ya, ya Pero es que no han parado De venir a salvar ¿Y esto? Vale Vamos a empezar a controlar Un poquito los ordenadores A ver dónde están Hola ¿Aquí hay ordenador? Hola ¿Aquí hay ordenador? Jo Todos los que encuentro Están hackeados ¿Por qué me haces esto? Hay que intentar Hackear todo lo que podamos Hombre Eso está claro, ¿no? Ops Vaya, vaya ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha hecho el pecha? ¿Qué ha ocurrido? ¡Hasta que les ha faltado! ¡Qué susto me he llevado! Les ha faltado tiempo Para salir corriendo Vale Y este está aquí Creo que quedan Esos dos Y puede ser que este O este está hackeado Es lo que necesito saber Vale Solo les queda uno Ostras Pues este está hackeado ¿Cómo encuentro yo ahora? Los dos que quedan Este es uno Y el otro Vale Y el otro es ese Vale Te ha sido más rápido Que volando de nuevo ¿No? Pero Daniel Cuando te vayas Cierra la puertecita Cierra la puertecita Yo llego más tardes A pillarte Sé cuáles son Los dos ordenadores Que quedan La cosa está Un poco complicada Te lo digo Para mí Mírala 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 Toma Le he dado Le he dado ¿Y dónde tengo yo una cápsula? Pues mira Aquí por ejemplo Hay una cápsula hermosísima De la vida Así que Voy a hacer así Y ahora tú decides Daniel O salvas a tu compañera O huyes Es una decisión difícil Pero Si estabas por aquí tú Tienes que estar demasiado cerca de ella Y por lo tanto De la puerta también Es verdad Pero no la has salvado ¡Ay! No la has salvado ¿Qué ha pasado? Te ha faltado poco, ¿no? Te ha faltado más bien poquito ¡Ya! No puede ser No puede ser He hecho un golpe ninja, ¿eh? No, ha hecho un golpe a través de la pared Pues un golpe ninja Los ninjas no rompen paredes O cementos O cosas de esas Injusticia 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 Escúchame Que para hacer los niveles que son Y demás Hay hackeado Todos los ordenadores Y lo habéis hecho un montón de bien Porque entre todos Os habéis salvado Cosa que no suele pasar En servidores públicos, ¿eh? No, 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 no Sí, Daniel Me niego, me niego, me niego Me niego totalmente Bueno Tú te podrás negar Todo lo que tú quieras Pero las cosas han pasado así Y para mí ha sido una buena partida Me la habéis liado un montón Para lo que podría haber sido Os sabéis algo ¿Quién es ese? Es que no quiero, claro Porque me va a tocar a mí Ah, bueno No sé Si tú prefieres Yo te voto este No quiero ninguno Me da igual ya Me da igual ya Me va a tocar a mí Así que Y ahora Os vais a salvar todos Pero, Daniel ¿Por qué te quejas tanto? Porque es verdad O sea Injusticia ¿Pero injusticia de qué? Injusticia ¿Qué niveles? Ahora son más niveles Claro, claro Ahora hay más niveles Solo hay una diferente Como que uno es diferente Hay dos ¿Hay dos? Un 51 Un 65 Un 4 Tú y yo Y antes había un 1 Un 1 Y un 4 ¿Por eso solo ha cambiado 1? ¿Lo pilla o no lo pilla? Me da igual Ya, aquí el toque Que está enfadado No quiere saber nada de la vida Es que es injusto Me has dado a través de la pared Pero, Daniel ¿Cuántas veces no me habrás dado tú De esa manera? O cualquier otro Son las cosas ¿Qué importa? Que no te las tomes tan a pecho Que no Que es injusto El creador de Flea Es un tangao Un tangao No me ha tocado a mí Ay, Dios mío de mí ¿Y a quién le ha tocado? No tengo ni idea No me da igual Al nivel 51 Yo voy a lo mío, ella Ala, ya está mosqueado No hay vídeo Sin que Daniel No se mosquee Si no, no puede subir Que no estoy mosqueado Entonces, ¿qué está? Si hubiera mosqueado Me hubiese ido de la partida Está indignado Está indignado No está mosqueado Ay, Daniel Con la suerte que tengo Va a aparecer a la mía Ya ha aparecido ¿Qué dices? O sea, donde sea Ya ha aparecido la bestia ¿No ves que el tiempo Ya está corriendo para atrás? Ya ha pasado bastante tiempo A ver si ya no tarda tanto En aparecer Pues estoy a punto De terminar un ordenador, ¿eh? No es yo Vale, vale Venga ¡Que salimos! ¡Que salimos! Daniel ¿Qué? Oye, a mí no me habla así, ¿eh? ¿Qué? Dios mío No se puede ni hablar ¿Pero por qué te pones así? Jo, que solo te quería decir Que yo no me voy a esta partida Sin ti ¿Cómo que es claro? Ahora me voy sin ti Oh, adiós De verdad, ¿eh? Contigo no se puede, ¿eh? Me lo pones muy difícil Uy Uy He escuchado el corazón de la bestia Y yo No estoy No estoy No estoy ¡Ay, Dios mío! Que no me ha visto ¡Uy! No se lo ha hecho Pero no me ha visto ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios! ¡Ay, tengo bastante miedito Ahora mismo! Va a volver Va a volver Y va a ver que Está la puerta cerrada No, ha seguido de largo ¡Uy, Dios mío! Esta señora Me ha puesto muy nerviosa, ¿eh? Estoy en la sala pequeña Por si te interesa ¡Ostras! Vale, y tengo a la esta al lado Voy a intentar salvarla A la esta es a la superviviente, ¿vale? Que no sé Me ha puesto nerviosa Vale Uy, qué rápido Habéis hackeado ordenadores También Ha corrigido más rápido Vale, vale, vale La han salvado La ha salvado Y ha dado un golpe fantasma Muy bien Y se han salvado Ya dos Perfecto Yo estoy en la sala chiquitilla Bueno, estaba En la sala chiquitilla Hackeando el ordenador ¡Ay, no! Le he cerrado la puerta En el nariz Señora, cierra la puerta Por favor Señora, cierra la puerta Por favor Oh, Dios mío Verás tú Como estamos atrapadas En la sala pequeña Mira, mira, mira Intenta salir Intenta salir Intenta salir ¡Ay! Me ha dado Me ha golpeado Porque me he puesto Un poco histérica Las cosas como son La otra estaba intentando Seguir la puerta Yo también A mí no me sale Me lleva a la misma sala, ¿eh? Que se ha llevado la otra Aunque viene una rubia detrás Además, a ver si consigue salvarme Que no se la juegue mucho Que espere un momento A que la bestia se aleje un poquito Y que ahora me salve ¡Muy bien, gracias! ¡No! Me ha vuelto a pillar Según he salido Es que no le ha dado tiempo A alejarse mucho, la verdad ¡Ay, que me lleva ahora A otro sitio! Y pasa de las rubias, ¿eh? Que solo me quiere a mí Esto se ha muerto A primera vista Sí, sí Te quiere mucho Ya veo, ya veo ¡Ah! Te he equivocado de sala Aquí no hay cápsula, señora ¿Me vas a hacer esto? Daniel ¿Qué? ¿Estás esperando a que me levante Para volver a golpearme? Estando al lado mío ¡Qué fuerte! Pues sí ¡Uy! Y me golpea He intentado salir corriendo Pero de verdad ¡Ay, que nerviosita Me pone la gente así Que no sabe jugar Que no sabe perder En fin Estoy en el centro Está subiendo las escaleras Aquí parece que no hay cápsula Al otro lado Si hay cápsula Ya llega Me va a encerrar Que sepa Que voy a sobrevivir Que lo sepa Sea como sea Yo sobreviviré Ahora si la gente se queda ahí Y ella ahí Te aseguro que no voy a sobrevivir Toma, toma Se le ha escapado Se le ha escapado Se le ha escapado ¡Ja! Me he ido ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Ahora corre! Ahora corre Voy a la sala pequeña Termina de hackear A mí esto No sé dónde estoy Estoy en la otra punta Daniel, no me hackee El ordenador ¡Ups! Ahí están tranquilitas Hackeándolo ¡Que ya llego! ¡Que ya llego! ¡Espérame! ¡Ups! ¡Ay, no me hagas esto! Yo no soy Yo no soy Yo no soy Yo no soy Si eres tú Porque estábamos Yo no soy Yo no soy Yo no soy Yo no soy Te lo juro por mi abuelo Que yo no sigo Que yo no sigo Que yo no sigo Que yo me he ido Y la ha hackeado ella Que yo no sigo Quiero llorar Vaya por Dios Y me la encuentro de frente Es que mi suerte De verdad en esta vida Es nula ¿Ahora qué? Voy a intentar entrar por la puerta Porque me voy por el otro lado Ahora Me voy a la otra puerta Porque no quiero saber nada de esa ¿Estáis en la otra puerta? ¿Estás abriéndola? Yo no ¿Tú dónde estás? Anda, que has esperado ¿Dónde estás? Yo en la otra puerta Pero no estoy abriéndola ¿Y por qué? Estamos la rubia Y yo en la otra, ¿eh? Salte No, yo he dicho Que no me iba a salir sin ti Yo estoy haciendo la codicia Vaya por Dios Pero claro ¡Hombre, claro no! ¿A ti no te molesta Que te lo hagan? Pues mira El hombre claro ¡Pero que yo no he sido! ¡Otra vez! ¿Cómo que tú no has sido? Que yo no he sido Estoy hablando de los ordenadores de la codicia ¿Qué me estás contando, Daniel? Porque yo no he hecho ni un ordenador ¿Dónde estás? Mira, ya Paso Me voy Venga Pero ¿Dónde estás? ¿Qué quiere ir contigo? Ya está En la otra puerta Fuera Ay, Daniel, de verdad Vamos a abrir esta puerta Ya que decía No, porque me va a pillar Como me pille No me va a poder rescatar Porque se ha marchado En vez de decirme ¿Dónde estaba? Preferió marcharse Tú me has dicho Que me vaya Yo me voy Yo en ese momento No te he dicho Para nada Que te fueras Yo solo te he dicho Que dónde estabas O sea que Explícame ¿Dónde has escuchado tú Que te vayas? Pero bueno No pasa nada La tengo detrás La tengo detrás La tengo detrás Tengo que llegar Como sea Porque la otra rubia Pobre también Va a sufrir No, 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 no Verás, verás, verás Verás Rubia, ya estoy aquí Vámonos, vámonos Gracias por esperarme Vámonos, Selene Ay, Dios mío Qué sufrimiento De verdad que pensaba Que al final me iba a pillar, eh Pero bueno Hemos conseguido sobrevivir Todos a esta bestia Menos mal ¿Cuántos ordenadores? Ya lo he quitado, ¿verdad? ¿Por qué siempre tengo que quitar Lo de los ordenadores Y lo de la gente que salva Y todo eso? No sé Yo no tengo ningún ordenador Así que ¿Por qué no has querido? Porque no he querido, no O sea, porque Cada vez que voy Al salvar O salvan O me vuelvo para atrás Y cuando llego Están los ordenadores hackeados Eso me pasa a mí siempre Pues nada Eso me pasa a mí Un montón de veces Pero bueno Que ya Lo sabéis Que lo dejamos por aquí Que el canal de Dani Está en la descripción Y si te ha gustado el vídeo Lígueame Y déjame un comentario Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal!